Y que durante el periodo de vacaciones estuvieron aquí ellos, trabajando en la escuela, ensayando, preparándose para lo que viene, que seguro habrá concursos y como ustedes saben, la banda de guerra que dirige el profesor Ricardo Sosa ha sido varias veces campeona nacional. Municipal, incontables muchas veces. Entonces, también el agradecimiento para el ingeniero Giovanni, Edgar Giovanni Salazar Correa, que se encarga de la cuestión técnica de la escuela y él es el que produce ese programa con un equipo que está con él. También agradezco al profesor Morales, su ayuda de siempre con la conducción de los himnos de la escuela. Y bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, damos un aplauso por favor. Gracias, damos un aplauso por favor. Gracias, damos el último, el segundo periodo antes de irnos de vacaciones y ahora vamos por el último tramo y que puede ser el definitivo, el definitorio para que logren cursar al año siguiente y sobre todo los de tercero, que logren su certificado. Voy a despedir la transmisión agradeciendo a quienes nos escucharon y nos vieron a través de nuestras plataformas. Despedimos la transmisión y me sigo quedando con ustedes unos minutos más. Despedimos la transmisión y me sigo quedando con ustedes. Despedimos la transmisión y me sigo quedando con ustedes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.